Música Humildemente, humildemente Primera vez que conozco a un abogado que ha nacido en mandarina, vea Hasta con la señora, vea, saludos Tobias no, Tobias no Mil respetos hermanos Uno, uno haciendo eso con ese mujer hermano Put江al, te hubieses aguantado, suelta la cabeza Salud, salud A uno en un abogado en mandarina Salud, salud Disfrutándolo bien Esta pasión en la troca, vea Primera vez en mi vida venga a una carrera de motos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ¡huele! Son mujeres, son mujeres. Son mujeres, ven. Ahí viene, ahí viene. ¡Eh! Que madre tan sola ayuda, cuando forma en un mar. Una acaricia un consuelo, y los hijos de su vida. Que madre tan sola ayuda, y como ella mi cura. Con la vacuna, todos queremos mostrar a su vida, y que la gente ya está en la parte del mar. Richard Carapaz, Richard Carapaz ya vayando. ¡A la pista, Richard Carapaz! ¡Déle, Richard Carapaz! ¡Richard, ya va cerquita a la pista! ¡Ya va llegando, Richard Carapaz! Música 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 Mi llave, feliz cumpleaños Música y recibe las energías aquí por tu cumpleaños esa es aquí con eduardo esa es mi perro a las seis y media de razón que ya se puede dormir ya pilas, pilas